Hola que tal gente como están? Aquí traiéndoles el video tutorial de como pueden instalar las misiones que estuvimos pasando anteriormente de este DLC no oficial de Trunks del Futuro Y bueno lo que tienen que hacer es lo siguiente, supongo yo que ustedes ya tienen extraído lo que es el Data 2 y Data P3 y lo que es el Lipsyn Overmaster aquí instalado en su directorio de juego Si aún no tienes esto que te acabo de mencionar puedes ver el video que te dejaré en la descripción de este mismo Ve a ese link, ve ese video primero, aprende como extraer esto que es Data 2 y Data P3 y Lipsyn Overmaster y después te vienes a este video Una vez dicho esto, para no tomar tanto tiempo, vamonos a lo que es el archivo RAR que contiene las misiones especiales Le damos doble clic y extraemos lo que es este folder, una vez que ya tienen este folder nos vamos a darle doble clic una vez más Doble clic y aquí nos vamos a encontrar con tres datos, dos de ellos, estos dos folders muy importantes Este como dice aquí es opcional, este yo no lo jugué en lo que fueron los videos que pudieron ver anteriormente en mis misiones Lo que yo jugué fue el modo historia en donde solamente puedes combatir con los personajes como si fuera el mismo anime Es decir, apareces jugando como Black, apareces jugando como Super Saiyan Rose, apareces jugando como Trunks del Futuro, Super Saiyan 2 contra Vegeta Pero si tú quieres jugar con tu personaje que tú has creado, si no lo quieres jugar como del anime, selecciona lo de arriba Lo que es Free Character Mode y de esa manera tú puedes seleccionar el personaje que tú quieras Pero si quieres jugar al igual que yo lo hice como si fuera el modo historia, el mismo anime, te recomiendo que juegues el de abajo De hecho aquí dice recomendado, así que suponiendo que lo quieres jugar al igual que yo jugué las misiones, voy a seleccionar el de abajo Seleccionamos el de abajo y damos clic en Data 2 Damos clic en Data y le damos en Copiar Una vez que hemos hecho esto, les recomiendo que borren primero de acá de lo que es el directorio de su juego En su folder de mods, nos vamos igual a Data 2 Nos vamos a Data Nos vamos a Chara Y todos los personajes en los que tengan instalados mods Que tengan que ver con este DLC Borren todos esos mods Lo que son mods de texturas Es decir, lo que es A todos los personajes que aparecerán en este DLC Lo que es Trunks del Futuro Lo que es Trunks del Futuro Que está por aquí, el folder abajo Aquí está Trunks del Futuro Si tienen algún mod instalado en ese personaje Le dan doble clic Seleccionan todo lo que es, lo que tienen instalado Y lo borran Igualmente lo hacen con Goku En su forma normal Que es este folder Igualmente si tienen algún mod instalado Seleccionan todo lo que tengan instalado ahí Y lo borran Igualmente con Vegeta en su forma normal Todos los personajes que aparecen en este DLC Seleccionan esos personajes Y borran esos mods Antes de instalar Lo que vamos a poner ahorita Lo de las misiones Lo que es a Goku en su forma normal Lo que es Goku Super Saiyan Dios Azul Lo que es Vegeta Super Saiyan Dios Azul El dragón de las 4 estrellas Jakko Lo que es también Super Saiyan 4 Goku Este... ¿Cuál otro personaje aparece por ahí? Bueno, pues todos los personajes Por ahí pueden ver las misiones Cada una de ellas Y ahí pueden ver los personajes Que participan en cada una de estas misiones Borran todos los mods Que tengan que ver Con cada uno de esos personajes Ya mencionados O los que me faltaron por mencionar Pero que aparezcan en ese DLC Una vez que hayan hecho eso Ahora sí Nos vamos a lo que es Data 2 Ya tenemos copiado Lo que es el archivo Data De nuestro mod Nos vamos una vez más A nuestro juego Seleccionamos Data 2 Y ahora sí Pegamos Pegamos lo que son estos datos Del mod Y le damos a todo en sí Copiar y reemplazar Sí ¿Quieres juntar estos datos Con los que ya tenías? Sí También A todo le dan sí Y después ya Cierran la ventanita Ahora ya acabamos aquí Con el Data 2 Ahora nos vamos A lo que es El Data P3 Igualmente seleccionan El mismo modo No se vayan a equivocar Seleccionan el mismo modo de juego El modo historia Nos vamos a Data P3 Copiamos Data Y después nos vamos a Data P3 También a nuestro Este directorio de juego Aquí en Data Igualmente Asegúrense Le damos doble clic Le damos doble clic En Chara Asegúrense que En estos folders Igualmente hayan desinstalado Los mods Que tengan que ver Con los personajes Que ya mencioné anteriormente ¿Vale? Una vez que ya hayan hecho eso Ahora sí Vamos a copiar Lo que Vimos de acá De nuestro mod Lo copiamos Y lo pegamos Igualmente le dan En sí a todo Copiar y reemplazar Sí Juntar con los datos Que ya tienes Sí también Una vez que ya hayan hecho eso Ya estará listo El mod Para que simplemente Lo reempaquen No tienen que cambiar El idioma del juego A inglés Para que funcione Y funciona totalmente Funciona totalmente Muy bien En español Y en inglés Nada más Es por eso Que bueno Mencione como Entre los 3 o 4 videos Creo que mencioné Estoy trabajando En la traducción De este DLC Para que pueda ser jugable En español Y todavía hay por ahí Unos 2 o 3 cabezas De chorlito Y este mod Lo podemos jugar en español Papu Estás viendo Que lo estoy jugando En español Como te pones A preguntarme Semejante Semejante cosa Así que bueno Se lo repito Este mod Lo pueden jugar En español Y en inglés No hay ningún problema Con el lenguaje Ok Así que lo pueden dejar En español Y bueno Una vez que ya han hecho esto Que ya han juntado Lo que es el Data 2 Y el Data P3 Y ya tienen los datos ahí Ahora si se van Pues a reempacar Lo que es el Data 2 Como ven aquí nos dice Pack Data 2 Le vamos a dar doble clic Una vez que le dan doble clic Como pueden ver aquí Se está completando La instalación Ahí nos esperamos un poco No es muy tardado Con Leapsing Overmaster Es un poco más rápido Ahí está Ya se completó La instalación Este del Pack Data 2 Ahora vamos a empacar Lo que es el Data P3 Asegúrense De que le estén haciendo Este En los correctos Y bueno Le damos a dar doble clic En Data P3 Y nos esperamos También un poco Como pueden ver Tarda menos de un minuto Una vez que ya están empacados Ahí que le dimos doble clic Ya podrán entrar a su juego Y jugar este mod Sin ningún problema Ahora Hasta aquí termina el tutorial Hasta aquí termina el tutorial Yo así lo hice De esta manera Y no tuve problema alguno Ustedes me vieron Obviamente jugar Cada una de las misiones Y vieron que no hubo problema Este Jugándolas Por ahí hay algunos problemas De texturas Y eso Pero esos son Son ajustes Que ya se hicieron En esta versión Que les están pasando ahora En CinebirdMods.com Así que ya se la pueden descargar Lo que son las cejas Que se le veían negras a Black Este Cuando estaba en Super Saiyan Rose Sus ojos azules Ya fueron cambiados Ya fueron cambiadas las cejas Ya fueron cambiadas varias cosas Este Obviamente para eso Las estaba calando Las misiones Para pasarle todos estos datos Y esos ajustes se hicieron Y bueno Ya está ahorita Mucho mejor Que como estaba En cada una de las misiones Y aún así Vieron que lo disfruté bastante Este Junto con todos ustedes Creo que Nos gustó mucho las misiones Así que bueno Ya está el juego Para que puedan Este Jugarlo Ahora De aquí en adelante Les voy a mencionar Algunos problemas Que podrían tener Y lo que yo creo Que sería la solución Para esos problemas Y repito una vez más Lo que yo creo No quiere decir Que esto sea 100% seguro Que les va a funcionar Pero lo que yo creo Que les podría ayudar A solucionar estos problemas ¿Vale? Si le dan Lo que es a reempacar Si le dan Reempacar Doble clic Y le sale aquí De que estos datos No se pueden reempacar Porque solamente son No se pueden leer O no son de lectura Bueno Si le sale eso Cuando aquí Intente reempacar Se van a lo que es Data 2 Se van a lo que es Data Este Data 2 Y le van a dar En propiedades Le dan clic derecho Propiedades Y se aseguran Que estén desmarcadas Estas dos casillas Se aseguran Que estén desmarcadas Una vez que las están dejando Desmarcadas Le dan en aplicar Y le dan en ok Igualmente En Data P3 Le dan clic derecho Propiedades Se aseguran De que estas dos casillas Estén desmarcadas Y le dan a aplicar Y en ok Ahí ya no les tiene que dar Ningún problema Lo mismo hacen Con Data Este Con Data 2 Igual se fijan Que aquí este Este Como pueden ver Aquí esta si está marcada Lo que es el folder Pero lo que es el Data 2 Y el Data P3 no Así que esto Lo tienen que tener De esa manera En dado caso De que te diga Que te falta el código DDL No se que tanto En tu juego Para que pueda funcionar Vas a Google Vas a Google Y te fijas Este En el nombre Del error Que te acaba de salir Y por ahí Le escribes en Google El nombre de ese error Y ves los resultados Y ves los resultados Que te salen Si te sale Para instalar Algún Este Algún código DDL Que te haga falta En tu juego Lo instalas Lo bajas Y lo instalas En tu directorio Y después Volves a intentar A reemparcar A instalar este mod Así de simple Que otra cosa Les podría pasar Este Que no Que les pueda Fallar Bueno pues En dado caso De que No les quiero Aceptar el mod Puede ser Porque no tengan Todos los DLC Instalados Recuerden que Tienen que tener Lo que es La saga GT Lo que es La saga De Prises Dorado Y lo que es También la saga De ¿Cuál otra fue? La que salió Fueron 3 DLC Pero bueno El chiste Que tienes que tener Todos los DLC Y todos los updates Hasta la fecha Así que si no lo tienes Y te falta alguno No te va a funcionar Este mod Y bueno Esos son los problemas Que creo yo Les podría Aparecer En dado caso De que tuvieran Algún problema Y la solución Ya se las he dicho Así que bueno De ahí En adelante Si les falla Alguna otra cosa Lamentablemente No voy a poder Ayudarles Porque el tutorial Hasta donde les dije Que ya había terminado Hasta ahí lo hice yo Y no tuve Ningún inconveniente Con esta instalación Ningún problema Así que espero Que igualmente De verdad Ustedes no tengan Ningún problema Al instalarlo Y que les haya ayudado Este pequeño tutorial Para instalar Estas misiones Que bueno Unas misiones Súper épicas Y bueno Muchas gracias A todos los que apoyaron Dejando su like A cada uno de esos videos Y recuerden Que si quieren más Misiones como estas Les recomiendo Que dejen por ahí Su mensaje A esta persona Aunque sea Dejenle un Thank you En inglés Dejenle Thank you For this mod O gracias En español No importa Es muy importante Que la gente Le agradezca A esta persona Por este mod Para que lo animen Tal vez A crear más Misiones Más delante Yo se los recomiendo Bastante Espero que Piensen Por ustedes mismos Y se den cuenta De que si apoyan A las personas Como esta Les pueden hacer Misiones más delante Totalmente gratis Y bueno Obviamente Si se nos da La oportunidad De trabajar en esto Una vez más Se las estaré Trayendo también Al canal Vale A lo que es La beta De Dragon Ball Sin Over 2 La estaré subiendo El día 14 Si no me equivoco Está disponible El open beta De Dragon Ball Sin Over 2 Estaremos subiendo Un próximo gameplay De ese juego Al canal Y bueno Para los que Me estén preguntando También sobre el demo Así que bueno Espero que les haya servido Este tutorial Gente Que tengan un buen día Y nos vemos Hasta la próxima